Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El veneno duro es el que canto, es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela mi ventana Eres sueño del calor de mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mi tristeza y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor enalvorada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mi tristeza y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor enalvorada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Piel morena, eres cumbia, sol y arena Piel morena, mi delirio, mi condena Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Piel morena, eres un beso de arena Piel morena, mi delirio, mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres azul de mis trigales Eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mi tristeza y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor enalvorada De tus besos, tus caricias que se llevan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playas, oritas, almeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque sudo a tu lado soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, voy fundiéndome en tu hoguera lentamente Eres piel morena, tú me tienes prisionera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!